¿Qué es el ministro de Educación? El ministro de Educación fue compartido con la Dirección Nacional de Investigaciones, el DNI, que se supone lleva a cabo una investigación en este sentido. Pero es importante saberlo. Él es una persona que está rompiendo contratos, que tiene gente de la justicia porque recibieron dinero y no ahorraron sus contratos, que está haciendo incluso que haya gente que tenga que devolver dinero al Estado porque se quedaron con ese dinero sin rendir cuentas. Digo que va a seguir trabajando, no entro en más detalles, pero yo quiero que sean ustedes los que lo vean. Cortesía del programa El Día voy a compartir. Entonces parte de esa entrevista que teníamos esta mañana. Adelante, señor director. En realidad, el estar estos tres meses en el ministerio y casi hacer un nuevo doctorado. Es verdad. He aprendido muchísimo. Tanto en lo que concierne a los aspectos administrativos como lo que concierne a la gestión pedagógica del sistema. Y, obvio, el mayor esfuerzo que he tenido que hacer en estos tiempos ha sido precisamente dedicarme a resolver las urgencias administrativas. Sin descuidar, claro es, lo que tiene que ver con el impacto que debe tener el Ministerio de Educación en mejorar la calidad del proceso educativo. Bueno, pero recuerda que entramos casi en el momento en que iba a iniciar el año escolar y eso sin duda alguna consumió mucho tiempo, puesto que las circunstancias de ese momento eran en verdad precarias. Se habían hecho varias licitaciones para adquirir bienes y ponerlo al servicio del inicio del año escolar, pero no llegaron. Especialmente lo que tiene que ver con las butacas y los demás mobiliarios que son necesarios para el proceso educativo. Eso dio lugar a desarrollar algunas iniciativas que pudieran al menos garantizar las condiciones mínimas para que los niños tuvieran espacio en las escuelas y pudieran realmente hacer el trabajo en el aula. Es bueno indicar que realmente ha habido un enorme esfuerzo de la dirección regional y local para reparar, por ejemplo, las butacas que estaban muy deterioradas a nivel de cada uno de los centros y de los distritos. Y hay, por ejemplo, en Santiago hay un ejemplo de un distrito que él solo ha reparado más de 3.000 butacas haciendo esfuerzo propio interno. Y aquí en Santo Domingo también, es decir, que se ha hecho un verdad, digamos, se ha tomado eso en serio para garantizar que las escuelas tengan condiciones mínimas. ¿Cuánto pagaba el Ministerio de Educación para esos dos? 5.000 dólares por cada uno. ¿Qué cantidad llegó a pagar? Solamente IFODOSU tenía más de 50 profesores en esas condiciones, pagándoles 5.000 dólares mensuales. Eso se descontinuó. Algunas otras universidades tuvieron acceso a ese financiamiento, pero en forma de menor cantidad. ¿Se descontinuó? El Ministerio no podía soportar eso. ¿Cuánto dinero erogaba el Ministerio por esos fines cada mes? Bueno, ese dato yo no lo tengo. Pero estamos hablando de 5.000 dólares. Pero 5.000 dólares por docente son 250.000 cohetes mensuales. Y compáralo que normalmente era así. Y si tú tienes 40 profesores, a cada uno de los cuales tú le pagas esa cantidad. 5.000 dólares mensuales. 5.000 dólares mensuales. ¿Qué pasó con los dispositivos para los maestros? Y todos los dispositivos electrónicos, porque sé que no solo se está hablando de eso, sino que son varios. Bueno, todavía al día de hoy hay suplidores que tienen pendiente de entregar más de 300.000 dispositivos de eso al Ministerio de Educación. 300.000. Y muchos de ellos, de los que ya fueron entregados, tienen muchas limitaciones. De hecho, yo he visto muchos de los partes donde el almacén recibe, que los recibe en el almacén y dice, no reúne las condiciones que fueron pautadas. ¿Cómo va a ser? Exactamente. Es decir, se recibieron en el Ministerio muchos de esos dispositivos que realmente efectivamente no cumplieron las características mediante las cuales fueron contratados. Entonces, obvio, hay un parque de esos dispositivos que fueron totalmente, que se han deteriorado totalmente. Nosotros encontramos, por ejemplo, bueno, había en su propia caja 6.000 lácteos que iban a ser enviadas a bienes nacionales como desechos. Pero, por curiosidad, un viceministro, en este caso Julio Cordero, empezó a revisar algunas y todas estaban buenas en ese caso, pero ya estaban listas para ser descargadas a bienes nacionales. ¿Y por qué se iba a hacer eso? Bueno, porque alguien consideró que debía enviar las bienes nacionales. Para comprarla de nuevo. Probablemente. Entonces, es decir, que en el Ministerio ocurren muchas cosas. 6.000 lácteos que iban a ser enviadas y las personas responsables de eso se determinó. Bueno, son de las cosas que en el Ministerio se están en proceso de investigación. Correcto. Porque en el Ministerio hay muchas cosas que investigar. Muchas cosas que investigar. Yo tengo un equipo de abogados que está verificando todas las licitaciones desde hace 8 años hacia acá, todas las licitaciones que se han hecho, tratando de procurar de todos esos contratos, cuáles se han cumplido y cuáles no. Ocurre que cada vez que se hace una licitación y se otorga un lote, a la persona cuyo contrato se registra, se le entrega un 20% del valor del contrato. Y hay contratos de 100 millones, de 50 millones, de 40 millones, de 10 millones. Pero todo eso 20% que la gente tiene en los bolsillos no han tenido ningún efecto. O sea, que no han entregado... No han entregado los bienes que fueron contratados. Entonces, es una cuestión que hay que hacer una revisión seria de lo que ha pasado en el Ministerio de Educación. En lo personal, yo incluso hasta recibí una amenaza. Yo se la pasé al DNI. ¿A usted lo amenazaron? Claro. ¿De qué modo lo amenazaron? Al chino hay que darle un tiro. ¿Cómo puede ser? Al chino... ¿Pero de qué modo se lo hicieron? ¿Por teléfono? No, me lo hicieron llegar a través de un tercero. Pero, perdóneme, Ministro, perdóneme, discúlpeme, yo no puedo pasar ir advertido que usted siendo Ministro de Educación, una entidad que maneja tanto dinero, tantos recursos, y luchando con esas estructuras mafiosas, se hable de darle un tiro a usted y yo dejaré pasar eso sin entrar en detalles. Perdóneme un segundo. Es que no me lo perdonaría nadie. Sí, yo sé que usted entiende quizás que no tenga mucha relevancia. Pero, sí, al que le aproveche su café, ¿esa amenaza se la llevó directamente una persona? No, la mandaron, la mandaron. ¿Cómo la mandaron? ¿Por escrito? Por escrito. Pero yo se la mandé al DNI. ¿Y se sabe de dónde provino? Ellos investigarán, yo no le doy seguimiento a eso. ¿Cuánto tiempo hace de eso, señora? Más de un mes. Yo no le doy seguimiento a eso, yo realmente lo que debo cumplir. ¿Usted entiende que usted está confrontando con estructuras mafiosas? Bueno, en el Ministerio realmente hay muchos problemas. Muchos problemas o muchas estructuras mafiosas. Yo no puedo decir que sean estructuras mafiosas. Yo lo que puedo decir es que hay muchos contratos que son indebidos. Contratos indebidos. Que se han hecho muchas cosas, pero que eso quita el papel. O sea, ¿cómo te digo? Lo que yo le decía al principio. El tiempo que uno debe dedicar a lo que es fundamental en el Ministerio de Educación. Es la educación. Tiene que dedicarlo a resolver temas que son coyunturales. Entonces, este tipo de cuestiones es lo que hay que resolver para poder dedicarse a las soluciones que puedan incidir en lo que es fundamental en el Ministerio. Que es mejorar la calidad del proceso educativo. Yo no quiero ignorar que usted se refirió. Y me perdonan mis compañeros porque dijimos que íbamos a ir con los contratos que se han hecho. Usted dice de los dispositivos electrónicos que está pendiente de entregar todavía unos 300 mil. Y ese dinero, ¿se pagó? Bueno, se pagó el 20% a cada suplidor. A cada suplidor. ¿Esos suplidores han sido llamados? Todos. De hecho, por primera vez en el Ministerio de Educación, se han eliminado más de 70 contratos de suplidores. Y a todos se les ha solicitado la suspensión de lo que es el registro de proveedores del Estado. Y se han sometido también a los procesos judiciales que corresponden. ¿Usted ha sometido gente a procesos judiciales? Claro, para que devuelvan el dinero. ¿Cuánta gente ha sometido hasta ahora? La cantidad que hemos, se han, como te decía, medio minuto, se han dejado sin efecto más de 70 contratos. ¿Y todos ellos? Y todos se han solicitado la suspensión de su registro de proveedores. Y también estamos en procesos legales a los fines de que devuelvan el dinero. Y ya que estamos con los contratos. Y faltan mucho. Los contratos de las butacas. Usted había hecho referencia. ¿Cómo estamos en las butacas y qué fue lo que pasó? Bueno, otro desorden. También, en los últimos cinco años, se han licitado más de 600.000 butacas en el Ministerio de Educación. De las cuales han entrado al Ministerio menos de 80.000. Pero todos esos suplidores han recibido el 20% de los fondos. ¿De entradas? De entradas. Desde que te firman un contrato. Te dan el 20%. Y lo registran en la Contraloría. El Ministerio tiene que pagar el 20%. ¿Y no le ponían plazos de entrega? Plazo hay. Lo único que no lo cumplen. Y no pasaba nada. Hasta ahora no. ¿Qué ha pasado ahora? Yo sé que usted anuló también ahí y que algunos devolvieron dinero. Bueno, estamos justamente dándole seguimiento a todos. ¿Cuánto dinero le han devuelto? Bueno, un señor prometió devolver 14 millones. Bueno, lo hizo directamente al Tesorero Nacional. Porque ahí es donde debe ser. Hay que ir a resolver ese tipo de urgencias. Y se está haciendo. Lo que usted acaba de demostrar ahí, la señorita Indira, supongo que fue quien lo hizo. Sí. Porque yo la escuché el otro día hablando de esas instalaciones. Así mismo es. De esa enramada. Realmente eso es lamentable. Eso no debía ocurrir todavía. Con un gobierno que invierte ahora el próximo presupuesto de educación. Será equivalente al 22% del presupuesto nacional. Entonces no se justifica que el año próximo, el que viene, haya una escuela en esas condiciones. Si eso ocurre, yo voy a ser como Liz Strauss. Renuncio. Es verdad. Claro. Si usted tiene escuelas en esas condiciones, el año próximo, usted renuncia al Ministerio de Educación. Usted puede estar absolutamente segura. Ay, pero mira, eso es una... Porque eso es una responsabilidad. Es un gran compromiso el que usted está sellando en este momento. Ahora mismo estamos transfiriendo 3.400 millones de pesos para resolver todos esos problemitas que ustedes están viendo en las escuelas, que no tienen. Por ejemplo, hay cantidad de escuelas que se filtran, que llueve dentro. Yo fui a raíz de Fiona, a lo que es la dirección regional de Higüey. Ajá. Y a mí me dio pena cómo trabajan esos señores ahí. Lleno de agua adentro. Y eso, o una dirección regional, ¿eh? Exacto. Eso no puede ocurrir. Lo primero que la ley dice claramente quién puede ser designado y quién no. Los concursos... Se hizo un concurso para 19.000 personas. Se iban a designar 19.000. Pasaron 31.000 personas a ese concurso. Pero se designaron 24.400 personas. 5.000 más de las que estaban pautadas en el concurso. Y después de eso, en el tiempo que yo llevo en el puesto, se han nombrado 950 adicionales. Quedan 4.000 y tanto por designar. Pero están en lo que se llama, que la ley lo establece, registro de elegibles. ¿Qué significa esto? Que el ministerio está en el deber, en la obligación de designar si hay una vacante. Si hay una vacante, la condición es que haya una vacante a una persona que esté en el registro de elegibles y específicamente en la especialidad donde se produce la vacante. Eso es lo que dice la ley. Entonces, y obvio, quien designa a los docentes no es el ministro. Es en la escuela donde se producen las vacantes. En los distritos, ahí es donde hay vacantes. Cuando se generan. Por un lado. En relación a los directores, es verdad. Hay muchos directores interinos. Recientemente, cuando yo llegué al puesto, habían 858 docentes que habían ganado un concurso de directores. Y se han estado designando. Obvio, hay escuelas donde hay directores interinos que no pasaron el concurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!